Escuchamos con mucha atención como siempre en los últimos minutos de Simplemente Corrientes a la reflexión del Padre Roberto Pini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Nos encontramos nuevamente. Recordemos que hoy por la tarde y mañana domingo celebraremos en la Iglesia la solemnidad de Pentecostés. ¿Qué significa esto? La misma palabra ya lo indica que 50 días después de la resurrección de Cristo, Cristo que ha vuelto junto al Padre, con el Padre nos envía el don del Espíritu Santo. Recordemos lo que nos decía el domingo pasado en el Evangelio de la liturgia, justamente yo vuelvo al Padre, vuelvan a Jerusalén y en oración esperen el don de lo alto. Esperen ser fortalecidos y recubiertos con la fuerza que viene de lo alto. El Espíritu Santo justamente es eso. Es el don del Padre y del Hijo derramado a nuestros corazones y es aquel que constantemente nos hace caminar hacia Dios por la senda del bien. Que bueno que en familia o cuando vas a tu trabajo, cuando vas a empezar una tarea, siempre invoque la presencia de Él porque Él está para iluminarnos, para guiarnos, para fortalecernos y para defendernos. Quiero compartir con vos ahora una pequeña oración, pero que es muy linda, justamente para rezarle al Espíritu Santo, que dice así, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Que Dios te bendiga en este día, a vos y a toda tu familia. ¡Que Dios te bendiga! Amén. Amén. ¡Gracias!